¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A tus pies depositamos el peso de nuestros afanes A ti suspiramos, ea pues, Señora, manifiéstate Como lo fuiste siempre, como poderosa abogada Inclina tus ojos maternales sobre nosotros que te amamos tanto Oh Madre, hoy más que nunca necesitamos de tu misericordia Y de tu santo auxilio Vuelve hacia nosotros esos tus ojos misericordiosos Y seremos felices Es verdad, somos culpables pero tú eres santa Oh Clemente Somos ingratos pero tú eres buena Oh Piadosa Somos rebeldes pero tú eres dulce Oh Dulce Virgen María No mires nuestras culpas y pecados Y acuérdate solo de tu bondad Muéstrate que eres madre Nosotros nos abandonamos Y entregamos a ti Como niños que se abandonan Confiados en los brazos de su madre María, auxilio de los cristianos Ruega por nosotros y por el mundo entero En las horas de la lucha Sé mi consuelo Y al dejar esta vida Llévame al cielo Y al dejar esta vida